Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Oseas 2, 19 y 20 Desposados con el Señor, ¡qué honor y qué gozo! Alma mía, ¿estás desposada con Jesús por tu libre voluntad? Si así es, advierte que tu desposorio es para siempre. El Señor nunca quebrantará su promesa, y mucho menos pedirá el divorcio con un alma que se ha unido a Él con los lazos del matrimonio. El Señor dice por tres veces, te desposaré. ¿Cómo prodiga las palabras para anunciar su desposorio? La justicia interviene para legalizar el contrato. Nadie puede impedir estas lícitas amonestaciones. El juicio ratifica la alianza con un decreto. Nadie puede ver en esta alianza un error o una locura. La misericordia garantiza que aquí se trata de una unión por el amor, porque sin amor el matrimonio, en vez de ser una bendición, se convierte en una esclavitud. Entre tanto, la misericordia sonríe y canta. Se multiplica en miseraciones a causa de la gracia abundante que acompaña esta santa unión. La fidelidad es el escribano que registra el casamiento, y el Espíritu Santo dice amén, y enseña al corazón desposado todo lo que sea menester, para cumplir con las obligaciones de su estado. ¡Qué magnífica promesa! ¡Gracias por ver el video!